Sí, es verdad que ganar mañana significaría algo más que tres puntos, recuperar un poco la confianza del último partido, lo cual teníamos bastante bien encarrilado y se nos escapó los puntos de Corneía. Pero también tenemos que tener en cuenta que nos vamos a encontrar un equipo que ha comenzado la temporada jugando en Champions, que tiene grandes futbolistas, que ha recuperado la confianza con la llegada de Lotina y que ha sacado dos resultados muy buenos, uno en el campo del Rayo y otro empatando de local contra el Real de Madrid. No, vuelvo a repetir, está claro que ahora estamos recuperando a futbolistas que antes estaban tocados o lesionados y demás y tenemos ya una lista bastante importante y está claro que hay que tomar decisiones semana tras semana con lo doloroso que es dejar a gente fuera que a lo mejor venía siendo habitual dentro de la convocatoria. Bueno, bueno, desde que llegó, de tanto tiempo desde que llegó. Sí, sí, un jugador que todavía no ha jugado con nosotros, no ha debutado desde que se lo fichó, está claro que es un jugador polivalente que puede jugar en cualquier posición de la defensa, también en el centro del campo. Es un jugador que te da muchas alternativas al juego. Bueno, bueno, para eso ha sido fichado y estando ahora recuperado totalmente de los problemas que ha tenido, hemos creído conveniente que podía ya estar convocado dentro de los 19 que vamos a Villarreal. Sobre todo la polivalencia que tiene, es un jugador que puede jugar en cualquiera de las posiciones, ya lo mismo en el Barcelona ha jugado hasta de central, por las bandas, en el centro del campo ha jugado en cualquiera de las posiciones. Es un jugador que te da muchas alternativas al juego, es un jugador que técnicamente es bueno, que tiene unos grandes registros físicos. Por todo lo que hemos visto, ha llegado aquí al español y esperemos que tenga la suerte. Hemos creído conveniente, vuelvo a repetir, que por equilibrio dentro de los convocados de los 19 que llevamos a Villarreal, era un jugador que no podía aportar esa polivalencia que necesitábamos muchas veces. Está claro que lo conozco a Lotina, pero lo que está claro es que hay una gran diferencia entre el Racing y el Villarreal. El Villarreal, como dije al principio, es un equipo que estaba concebido o estuvo concebido en su momento, a principio de temporada, para jugar la Champions, con jugadores internacionales, campeones de Europa y demás. Un gran equipo que por las dinámicas muchas veces o por las situaciones actuales hacen que estén en una situación complicada, quizás ahora un poco mejor, pero sí que es verdad que es un equipo con recursos, un equipo con jugadores para estar en otra posición de la que hoy se encuentran. O sea que lo que está claro es que son dos dinámicas diferentes, equipos diferentes, con jugadores diferentes. Yo creo que este Villarreal es un muy buen equipo. Está claro que Lotina tiene la experiencia suficiente como para saber estructurarlo y darle ese punto sobre todo de experiencia que él tiene para que todo funcione y para que tengan suerte de cara al futuro. No, pero Villarreal yo creo que nunca estuvo muerto y menos en las últimas dos jornadas. Primero porque le empató al Real de Madrid en su campo, haciendo un muy buen partido y después sacó un resultado muy importante en el campo del Rayo Vallegano, ganando 0-2, que es un campo muy difícil. O sea que en este caso es bastante diferente a lo que nos encontrábamos cuando tu compañera me preguntaba el día del Racing. Está claro que el equipo da muestras de que está muy, muy vivo, que es un equipo que tiene grandes futbolistas y que mañana va a ser un partido en el cual nos vamos a encontrar a un rival motivado, un rival que aparte de la motivación y la concentración que va a salir, tiene calidad para poder hacer grandes partidos. Nosotros iremos con nuestras ideas claras a tratar de ganar, a tratar de recuperar lo que perdimos contra Málaga en Corneía. Bueno, es difícil de saber qué es lo que cambia un entrenador en la distancia. Lo que está claro es que sobre todo los resultados han cambiado y seguramente cuando siempre hay una persona nueva dentro de un organigrama o de una estructura de un equipo, seguramente los hábitos serán diferentes. Pero a partir de ahí Sergio es un jugador importante, ha jugado cuando ha estado bien, ha jugado para nosotros, para el equipo, por su experiencia y sobre todo porque sus características son muy diferentes a las que nos puede otorgar otro futbolista dentro del equipo.